¡Bah! Si tuviéramos los rastreadores, encontraríamos las aldeas sin ningún problema. Pero si es... ¡Vegeta! ¡Hola! Hace mucho tiempo que no nos veíamos, soldado Sabon. Ya me encargué de eliminar a tu amigo Dodoria. Y ahora ha llegado tu turno. ¿Qué? ¿Tú eliminaste a Dodoria? ¿Es cierto eso? Me fue muy fácil. No puedo creerlo. Lo creerás hasta que pelees conmigo. Así podrás comprobar mi verdadera fuerza. Por cierto, Vegeta. ¿Por qué desobedeciste las órdenes del gran Freezer? Es muy sencillo. Porque desde un principio odié a ese infeliz de Freezer. Nunca me atreví a derrotarlo por su extraordinario poder. Pero por casualidad me enteré de que hay la posibilidad de obtener la vida eterna. ¿Te refieres a las esferas del dragón? No permitiré que Freezer se apodere de ella. Si llego a obtener la vida eterna, seguramente algún día de estos podré derrotar a Freezer. No, se has engreído. ¿De verdad querés derrotar a Freezer siendo inmortal? Es una verdadera lástima que tú no tengas rastreador. Mi poder se ha incrementado como no tienes idea. Y eso fue gracias a varias peleas. Tú no entiendes la realidad. La fuerza del gran Freezer no se compara con la tuya ni con nadie del universo. Deja de decir tonterías que no son ciertas. Dodoria me contó todo. Me dijo que Freezer le tenía miedo a los Saiyajin. Así que ahora mismo te demostraré mi poder. ¡Acabaré contigo! Ya deja de estar presumiendo. El gran Freezer solamente le tenía miedo a los Saiyajin en grupo. Uno solo no puede hacer absolutamente nada. ¿Así? Lo veremos. ¡Gracias! 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 Rayos, rechazó mi ataque Increíble, hay dos poderes muy grandes peleando Vegeta debe estar luchando contra otro individuo No estoy seguro si su oponente es el tipo que estaba al lado de Freezer Los dos son unos monstruos Nunca podría luchar contra ellos Ojalá que esos dos se maten el uno al otro Sería lo mejor ¡Ya sé! Vende, sujétate fuerte, es nuestra oportunidad Debemos ir con el patriarca lo más pronto posible mientras ellos pelean Si vuelo a toda velocidad llegaremos más rápido, ¡deprisa! ¡No puede ser! Ni siquiera eres capaz de moverte Estoy sorprendido Veo que has mejorado bastante Pero por haber hecho esto Has despertado mi verdadero poder El cual había estado dormido por muchos años Repentinamente, Zahabon cambia su actitud ¿Qué será ese poder misterioso que ha estado dormido durante tan largo tiempo? ¿Qué dijiste? ¿Que yo desperté tu verdadero poder El cual se encontraba dormido por un largo tiempo? Sí, exactamente ¡Qué broma tan divertida! Antes de que mueras, te diré por qué mi verdadero poder se encuentra dormido Para poder utilizar mi poder necesito transformarme Pero si me transformo, tendré una apariencia desagradable Y como soy un amante de la belleza, no puedo soportarlo Aunque prefiero transformarme que morir en esta batalla ¿Vas a transformarte como nosotros, los Saiyajin? Nunca pensé que a un sujeto al que le gusta hacer sufrir a la gente Se le ocurrieran esas tonterías Yo no tengo la necesidad de agrandarme como los Saiyajin Solo incremento mis poderes ¡Al nivel más alto! Demuéstramelo Demuéstramelo No tienes por qué pedirlo Ahora Voy a demostrártelo No, se ha transformado Y no solo mi cuerpo se ha transformado No te vayas a sorprender por el nivel más elevado que el tuyo No, no solo mi cuerpo se ha transformado No, no solo mi cuerpo se ha transformado No, no solo mi cuerpo se ha transformado ¡No puedo perder! ¡Hagas lo que hagas! ¡Nunca me podrás ganar, Vegeta! ¡No puedo perder! ¡Entiendelo! ¡Mi verdadero poder no tiene comparación! ¿Ya te diste cuenta, debilucho? Ya no puedo más ¿Cómo puede ser posible Si yo también incrementé mi poder? No, no, no Maldito Vegeta, llegó tu fin No aparece por ninguna parte Seguramente murió bajo el agua Estaba muy débil para salir de ahí Me ocasionó muchos problemas Hasta hizo que me convirtiera en ese monstruo Pero antes iré a ver al Gran Freezer Para comunicárselo No, no, no Maldito sabón, esto no se quedará así. Me volveré más fuerte de lo que estoy, para después derrotar a Freezer y a Sabón. No se quedarán con las esferas del dragón. Vegeta seguía con vida. Pero, ¿qué tan poderoso puede ser el temible Freezer y Sabón con su transformación secreta? Finalmente llegaron con el patriarca. ¿Podrá ayudar a Krillin y a los demás de algún modo? La pelea por las esferas del dragón aún continúa. ¿Quién vencerá? ¿El mal o el bien? ¿Qué? ¿El mal o el bien? ¿El mal o el bien? ¡No, no! ¡No! 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 Un gran poder de pelea viene siguiéndome. ¡Ah, con que ya me encontró Sabón! ¡Rayos, pero qué sujeto tan molesto! Esta vez acabaré con él. Esta es mi gran oportunidad. Ya que tiene confianza en sí mismo para otra pelea. Pero esta vez no podrá vencerme. ¡Ah! Hola. ¡Eres un idiota, Krillin! ¡No me asustes así! Ay, ¿no crees que es peligroso, Bulma? Esos sujetos te podrían encontrar si estás afuera leyendo un libro como si nada pasara. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú crees que me voy a quedar ahí adentro? Ay, ¿no me digas que esa es una... esfera del dragón? ¡Así es, Bulma! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Las verdaderas esferas del dragón son gigantescas! ¡Vaya! El Patriarca es una persona muy amable. ¡Ah, por cierto! ¡Oye, Bulma! Gohan se encuentra adentro de la cápsula. Es que quiero llevarlo con el Patriarca. ¡Es importante! Él fue por otra esfera del dragón, pero no creo que tarde. ¿Qué? Se llevó el radar. Es por donde Vegeta atacó a una aldea. ¿Lo recuerdas? ¿Qué? ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? ¡Un Kie! ¡Y viene directo hacia acá! ¡Está muy cerca! ¡Debe ser Gohan! ¡Vaya! ¡No tardó nada! ¡Estoy seguro! ¡Ese no es Gohan! ¡Mira! ¡Es Vegeta! ¡Es Vegeta! ¡No puede ser! ¡Me emocioné tanto por ponerme tan fuerte que no pensé en las consecuencias! ¡Es un lugar extraño para vernos Terricoran! ¡Nunca imaginé que ustedes tuvieran la suficiente tecnología para venir hasta aquí! ¡Al verte con esa preciada esfera del dragón! Creo que tenemos el mismo objetivo, ¿o no? ¡Escucha! Tengo algo que hacer antes de que me entregues esa preciada esfera. ¡Que no se te ocurra la locura de escapar con ese objeto tan preciado! ¡Porque no solamente tú morirás! ¡También es agujero! Creo que aquí viene... ¡Aaah! ¿Quién es? Considerando su belleza, yo diría que es un héroe que lucha por la justicia. ¡Esto es terrible! ¡Ese hombre es muy peligroso! Estás equivocado, Krillin. ¿No crees que es muy guapo? ¿Qué? Oye, Bulma, no sea superficial. No es momento para que lo juzgues por su apariencia. Es que si él es guapo, debe luchar por la justicia. Esta no es la tierra. Estamos en Namekusei. Sí, ya lo sé, Krillin. Tú nunca sabes nada. Siempre estás fingiendo. Últimamente has insistido en burlarte de nosotros, soldado Vegeta. ¡Sí, es cierto! Sí, es cierto. Y por fortuna, también recuerdo a ese enano que tiene las esferas del dragón. ¡Aaah! 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 Bienvenido. Acaba con Vegeta de una vez porque es muy peligroso. ¡Qué tonta eres! Eso a mí no me importa, Vegeta. Dime en dónde escondiste las esferas del dragón ahora mismo. O de lo contrario, te llevaré con Freezer para ver si tienes el valor de confesárselo. ¡Pues inténtalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué terco eres! ¡Anda! ¿Por qué no te transformas en vez de hablar tanto? ¿Eh? Sabón, tú no puedes pelear conmigo a menos de que te transformes en esa apariencia desagradable. Yo soy un amante de la belleza. Esas palabras son un insulto para mí, Vegeta. Esta vez has hecho que me enfade y no estoy dispuesto a tolerarlo. Pero no te preocupes porque el gran Freezer me ordenó que te llevara con vida. ¡Pero qué ingenuo eres, Sabón! Y gracias a esa ingenuidad me reviviste. ¡Ya cállate! ¡Mira, Kryn! ¡Que hállate! ¡Bulma! ¡Es ahora o nunca! ¡Huyamos de aquí! ¡Pero nos dijo que si huyamos nos mataría! ¡De todos modos nos matará aunque no huyamos! ¡No! ¡No se permitió esto! ¡Ay, maldita sea! ¡No nos ha perdido de vista! ¡No! ¡No me menosprecien! ¡No! 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 Imagino que ya estarás preparado. Si no me traes a Vegeta dentro de una hora, muy pronto morirás soltado, Sabón. ¡No! ¡No! ¡No debo continuar! ¡Ah! ¡Finalmente lo has decidido! ¡Suscríbete! ¡Eres malo! ¿Qué? No es posible, se convirtió en un monstruo, además su poder se ha incrementado. Nada de más. ¡Suscríbete! 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 Parece que sí funcionó ¿No crees que tu poder ha disminuido mucho, soldado Sabon? Creo que tu muerte se acerca rápidamente Mi muerte está muy cerca No me hagas reír Mi poder de pelea es mucho más alto que el tuyo Soldado Sabon, ¿acaso no sabes nada sobre los Saiyajin? Eso es muy extraño, ¿no lo crees? Cometiste el grave error de revivirme cuando estaba a punto de morir Y ese será tu castigo Cada vez que un Saiyajin se recupera de sus lesiones mortales Él incrementa su poder de pelea Tiene toda la razón Cada vez que Goku se enfrenta a terribles batallas Después se hace más fuerte Ahora me doy cuenta Esa es la razón por la cual Vegeta ha elevado su poder Escúchame Aunque hayas aumentado tu poder de pelea No podrás ganarme con mi verdadero poder Después de haberme transformado Los Saiyajin somos una familia de guerreros No nos provoquen Sonido 3 Los Saiyajin seas Sonido 3 Sonido 5 Sonido 4 Vegeta, Vegeta, yo solo estaba obedeciendo las órdenes del gran Freezer, déjame huir, por favor Después de haber llegado tan lejos, se te ocurre decir esa clase de estupideces ¿Es cierto? ¿Por qué no te unes conmigo? Así será fácil derrotar a Freezer No sería lo mismo si derrotó a Freezer junto con ese sirviente tan idiota e incapaz ¿Y ahora? Ah, bueno, no sé cómo rayos lo hiciste, pero has elevado un poco tu poder de pelea, ¿no es así, terrícola? Ah, pero todavía no alcanzas el nivel de pelea suficiente para luchar conmigo, enano Así que, ¿qué harás? ¿Acaso no piensas entregarme esa esfera por las buenas? No confío en ti, sé que aunque me hayas hecho una promesa, dudo que la cumplas ¿Y si te la entrego, qué? ¿Te irás de aquí sin hacernos daño? ¿Con qué esa promesa? Bueno, no gano nada si me pongo a jugar un poco con basura mientras tenga la esfera del dragón Oye, ¿no estás mintiendo? ¡Ah, qué incrédulo eres, enano! Si no quieres morir, entrégamela antes de que cambie de opinión ¡Kry...Krylin! Ustedes son muy afortunados porque acabo de encontrar todas las esferas del dragón y me siento muy bien Ahora podré reemplazar a Freezer y encargarme de gobernar todo el universo Y una vez que tenga la vida eterna... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Oh!